pues y que se ha pillado en américa una cajita de cartas de games in impact de estas oficiales vale son tan complicadas de encontrar la legado de américa o sea que la privación no ha dado mucho no es verdad las pidió en japón es verdad no las pilló en américa las pilló en japón directamente un poquito borroso pero luego andas a hacer que se verá mejor cuántos sobre vienen en esta cajita 20 20 sobrecitos chicos vienen dos cartas por sobre son 40 cartas o sea no son una cantidad que digáis que vienen 10 cartitas lo que sea pero son finitas gente son finitas son originales porque la estudiando está aquí y te puede que son originales porque son las mismas estamos redis objetivo vaal no es tu favorita eula no sale en esta colección te lo digo ya ya lo sé cuál querrías laval laval el que no no hay más de son cuidado ahí con el las tijeritas le corta la cabeza laval y le ha moldeado a yaquita hombre ya sabéis que tenemos una de sorteo para suscriptores cuando hagamos especial de los 15k cuando lleguemos gente primera arte conceptual de albedo con su cross y la segunda carta un aval el ojo fanatic fanatic se vuelve loca ahora con esta cartita como se llama en japonés bueno bueno es que es que tienes modo espejo bro parece que te ponga oti y catara o discapada a gente es una carta de 5 estrellas no hay rarezas belinda en un principio no hay ni secretas ni nada son coleccionadas y todas de marra reza todas son carillas en verdad son promocionales todas aquí tenemos el arte conceptual de fish está muy chula el arte de fish el con el tabibito mona escaramucia detrás y la paimon esto es de la 1.1 no y que ven aquí una bal ojo las ayuda chiquitina esa tengo yo ya esa tengo yo un asayu gente toto om un asayu a ver a ver y ojo 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 esta no la he visto yo que chula apolo te me relajas eh este que arte esta sale shenhe yunjin la skin de ketchin y la skin de lingua este no la conocía yo eh puede ser que es una secreta esta no la he visto yo en las fotos eh esta esta guapisima gente esta muy bonita esta carta está súper bonita chicos y detrás que hay una senje no hay una senje uuuh adiviné vamos que le vi el culo gente no lo había visto adivinado eh buah que bonita la senje creo que es lo mejor que te puede salir creo yo de esta colección al menos así de waifu esta goto eh esta goto goto tú la senje mira salió una vaal una yaemiko ojito esto puede ser la estamos llamando que viene vaal o yaemiko 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 si es en la colección esta eh vale vaal o yaemiko vaal o yaemiko gente se viene sara dicen por aquí pues puede ser también eh puede salir sarita o la cocómic abreada para jugar a las cartas es azul no rosaria oye rosaria por aquí me sorprende que está en el pack de la 2.0 bueno si salió tarde rosaria no salió tarde rosaria no salió lauro en que en que beso salió rosaria gente hostia pre por jutao hostia jutao bro jutao estaría muy guapa también aquí que si que sale eh una rosaria no salía en esta posiblemente sea de las más de mostra que salga aquí en un momento si viene rosaria puede venir eula eh si hostia que si viene eula en la segunda bueno va mira belinda madre mía belinda se volvió loca ahora el papucho papucho con papucho o que papucho con papucho a ver un gorou nos quedamos todos bueno ese pa mi gente lo estoy bufando basto eh lo estoy bufando basto he dicho va a venir senge senge va a venir gorou gorou bueno gente gorou también es bonito vale mira va a salir un sobre tomen nota va a salir un sobre si eulas en la colección sale eula con baal siguiente sobrecito si son dos cartas por sobre dani son como promocionales son caras las cartas mira el arte de cli se la tengo yo el arte de cli de verano con la jinn y la bárbara y cuyo veo veo como negro no en el bordecito de la otra digo si de la de atrás se ve como patas es otra senge tío porque me parecen las patas de senge eh se ha repetido ooooo si pues chicos esta es la carta que tenemos de sorteo vale que yo saque dos así que una la sorteamos para que lo tengáis en cuenta para que os suscribáis gente que esta carta online vale un dinerito eh si a dragon season god estas fundas son muy buenas tambien son carillas pero merecen la pena mira arte de ayaka con joimiya pues que nos falta nos falta joimiya no pues se ha venido joimiya no hacemos el pack de nasuma bueno nos vino el amigo tambien es el pack de ella no a ver toma es bonito gente no es lo que buscamos toma que feo que feo ninguna ripe aun que guay creo marta creo marta creo marta que si te pillas una caja entera no salen repetidas creo que no salen repetidas si te pillas una caja entera bueno adelante uuuu se viene arconte o se viene pececita oye muchas de arte que raro sale muchas de arte se viene cantita de ya la pistola de abajo que estas riendo o que no 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 se viene coco god o se viene arconte god o se viene que puede venir gente así para joder un poco ¿sara? podría venirse Sara ¿no? a decir que esta pasando a ver ooooooo mamaa ha venido mamaa gente ha venido mamaa ha venido mamaa va ya esta estas contento esta la que creas que flipas la eula ha venido mamaa y la ya que tambien la querias tambien un monton tambien tambien vino la eula vino la mami para completar la cc la tienes c7 ahora mira el hallato hallato con alzabibito albedo toca juzbando eh ese es albedo ¿no? es que no lo veo es albedo el de la derecha albedo toca juzbando se toca hablar de juzbanditos eh se viene clasismo uff quien es clasista en esto gente quien es clasista en esto venga va joemilla tambien esta bien tambien esta bien la compañera de las otras esta bonita la joemilla gente esta bonita joemilla con la carta esta muy chula el ultimo de la mitad ultimo sobresito eh de la primera mitad joemira solo voy a hacer una cosa ahi me duele otra diona en las cartas estas arte de hayato y hayaka bueno voy a venir hayato ¿no? tiene que vivir ¿no? tiene que vivir ¿no? le vendrá a yato me imagino ¿no? la toca viene la hermana viene joemilla viene el toma viene a yato tiene que venir a yato le toca a el le toca a yato ¡vole! lo he dicho es que es de coña es que no no está no está preparado a que el sobre de adelante sea lo de atrás eh no tiene nada que ver como a mi te ha salido una grosaria antes mira de momento parece que no salen repetidas eh si veas una caja entera a ver si a alguien le interesa pues y que conoce la web mira Sarita hombre si vienes Sara tiene que venir a ver o puede venir o yaemico o vaal bueno pues Sarita con jutao jutaita no tiene nada que ver ve gente es random la jutao pre por jutao ¿no? decían por ahí eh ya esta es otra got eh la jutao gente bueno a ver que más tenemos por ahí pues nada gente ya estaría ¿no? pues nada ya está nada no ha dado ni sorpresa nada no ha sido sorpresa si ha tomado una vaal pero vaal tiene que venir detrás coño coño ves como me la pones delante es que que sorpresa hay esta a ver ah bueno pues mira ha salido vaal no ha habido hype ha sido como ya que viene detrás otra vaal esta segunda sale otra vaal eh por la de amigo es vercibamente eh por la de amigo la de amigo oye got sobre got eh si sobre got este tu jodo bueno surprise surprise uuuh chiao chiao mira chiao con el boss del universo 6 de jaja jaja chiao pues le ha dejado ni idea para un momento bueno pues janfei vale si me vale por la janfei no sabía quien podía ser compañero de chiao no ha habido predicción a ver uuuuuh nepe o bueno si si tiene nepe venti gente estaba chulo este 20 estaba chulo este 20 eh quien le da por detrás a 20 zongli si viene zongli zongli no se sabe esta coleccion zongli kazujita de la cara kazujita va de anemon la cosa mi gente salio el kazujita salio el kazujita amazing esta chulisimo el kazujita eh a ver que mira la primera repetida la primera espera no es el otro lado o es repetida es repetida si que esta es repetida es repetida uy tenemos un zongli repetido por aqui eh madre mia las ofertas hay que le dan por privado eh pues si que salen repes pero bueno la primera que sale gente podemos hablar de negociaciones si que bueno a lo mejor negocio primero paso la siguiente a kokomi 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 si ya que bonita mi novia quiere la kokomi eh mi novia quiere la kokomi que le encanta ahora quizas esto es repetido bueno o no? si primera repetida esta si la de la cli y la yunjin la yunjin la yunjin la yunjin no la tenias la yunjin no que raro gente no no a ver esta repetida si esta repetida y que mas detras po solo una cosa no es para koetsu vale para koetsu tres poder sabes y ha puesto esta lanta por leo pero el ac uno tio te falta el ac dos ayaka la hemos invocado al ayaka La hemos invocado Otra de Laval, esta también está guapa Qué cojones, eh Ella también está guapa, guapa, gente También está chula, qué cojones Esta está muy chula, eh Esta está muy, 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 muy chula La que con mi chiquita, ahí ¿Y? Ahí acá Una Yaemiko, que también está Golosa, eh Yaemiko también está golosa No, una Junjin no la invoquéis, cabrón, eh Que Junjin no tiene high, la gente no quiere Junjin Junjin sale para seguidores No te jodas Dale, último sobre Último sobre Ahí acá, Kokomi O la Kokomosita La Kokomi, con la guay Una Kokomi La Kokomi Y otra Ewi La Gogot, va, Gogot No, el puto Junjin ¿Qué le ha metido a Junjin de antes? ¿Qué le has ido? Koketsu, Fraga aquí Fraga aquí Eres un café de mierda, bro Es que la has invocado, tío La has invocado Nunca Koketsu, tío Nada, antes quedas sin ninguna Val ¿A que sí? ¿Qué? ¿Que se joda? Pues claro ¿Cómo me metes otra Junjin? La invocas, tío Me invocas la puta Junjin, tío Qué gafe, colega Mira, se ha ido ya De la risa que le ha dado Se lo que le ha dado a matar al corazón Se está riendo por el suelo Cuando no tengo que la Val, ya Pues ya lloras Junjin, God Ah, gente F A ver Bueno, F no Está de puta madre Tiene la colección entera, eh Oye, pues una cajita Tenéis colección entera Y cachitas de sobra, eh Cuidado Cuidado, cuidado Está muy bien, eh Y bueno, chavales Creo que de momento Vamos a dejarlo por aquí Lo que va a ser el unboxing, ¿vale? Vamos a ir al Genshin, sirio Iker Muchas gracias, tío Por compartir Tus gachones del Genshin, karticas Y nos vemos Con la próxima caja De hecho, bueno Si quieres algo de Pokémon En algún momento, ya sabes Te mola Sí Chau Gracias por ver el video.